Suerte que te encontré antes que los demás, el rey ya lo sabe Me imagino que sí El rey te va a condenar a muerte, Moisés Ahora tienes que huir Tienes que salir de Egipto inmediatamente No abandonaré a Nefertari Debo volver a Palacio Yo te amo tanto, Nefertari, tanto Siempre te he amado Yo también te amo No quiero que dudes de eso nunca Pero han pasado tantas cosas que por el momento Todo en lo que creo se ha derrumbado ¿De qué hablas? Yo llamo de Egipto Entonces, aceptas Debemos irnos Yo llamo de Egipto inmediatamente Yo llamo de Egipto inmediatamente Yo llamo de Egipto inmediatamente